con la siguiente vamos a ver lo de gónadas si doctora muy bien ya estamos listos perfecto que tal compañeros buenos días yo soy el día de hoy les voy a hablar de la fisiología un poco de introducción a lo que vamos a hablar un poco junto con mis compañeros de audio poliquístico y pues bueno si pasó la diapositiva nos está probando me va bien primero tenemos que recordar me gustaría iniciar con un poco de anatomía que vamos a identificar en estas imágenes la ubicación para empezar del hipotálamo que este se describe que está ubicado en la base del cráneo debajo del tercer ventrículo y justo por encima del quiasma óptico y de la glándula pituitaria o también llamada hipófisis si llegan a notar que yo voy a decir pituitaria o este o si sea la misma pero se me cruzan los cables una disculpa este y pues del hipotálamo este vamos a tener que tiene muchas vías aferentes como son este el tronco encefálico del tálamo de los ganglios basales de la corteza cerebral de las áreas autármicas y del tronco del encéfalo y vamos a pasar a imagen de la derecha que este voy a empezar a describir un poco la relación que tiene el hipotálamo con la hipófisis mediante el tallo pititario estos se van a conectar y vamos a ver que este las hormonas que van a estar sin señales hormonas en este caso vamos a tener la este la hormona liberadora de bueno antropinas a través de la circulación van a llegar y esto va a permitir que haya un paso del hipotálamo la pititaria a través de esa circulación siendo que estos plexos nos permiten que las concentraciones que se van a secretar lleguen directamente a su al destino que en este caso es el hipotálamo este anterior y el posterior dependiendo de las este de las conexiones nerviosas si recuerdan el hablando de la este del hipófisis tienen diferentes orígenes en biológicos siendo que la tercera viene este perdón la la parte anterior viene de la bolsa de radki viene de la parte de la boca mientras que la posterior es una continuación del sistema nervioso es por eso que este también aquí podemos ver que es diferente como las neuronas en esta imagen llegan hasta la parte posterior y aquí la que nos va a ayudar a distribuir y va a irrigar y va a regar las hormonas nos va a ayudar a través de este plexo de sangre también me parece mencionar que es aquí precisamente cuando hay mucha pérdida de sangre en los embarazos es aquí precisamente en donde se puede dar isquemia y se puede dar el síndrome de chija bueno hablando ahora sí un poco sobre las características de lo que hemos empezado a ver el hipotálamo como sabemos está involucrado en muchos mecanismos y ellos pues es control de la amnestasis va a regular la reproducción que está lo que voy a centrar en gestar alimentos la temperatura del cuerpo etcétera mediante lo que nos interesa ahorita que es la liberadora de gonadotropinas que es la LH y FSH vamos a tener que esta liberación de la liberadora de gonadotropinas tienen una liberación pulsátil y esta liberación pulsátil este carácter pulsátil tiene relevancia ya voy ahorita a enseñarles que si fuera una perdón la secreción a través de pulsaciones nos permite y es un sistema que regula el cuerpo ya que los receptores que hay en la hipófisis si fueran continuos tienen un mecanismo que se regulan a la baja mientras más hormonas estén recibiendo los receptores se desacoplan y este desacoplo hace que se regulen a la baja así que esta liberación pulsátil es una forma de evitar que haya una acción supresora precisamente esta acción nos puede ayudar en algunos casos en algunas terapias por ejemplo si queremos antagonizar la acción de la hormona liberadora de gonadropina en algunos casos por ejemplo en el control de la hiperestimulación ovárica nos puede servir o que antagonicemos o que demos agonistas de los receptores pero bueno entonces los voy a enseñar y va a ser característico que en los hombres les creen que es aproximadamente cada dos horas los picos que tenemos de esta hormona y ahorita vamos a ver más adelante en el ciclo menstrual que en las mujeres esto varía mucho es dependiendo de fases y de señales que tengan este el hipotálamo y pues aquí hay una imagen que representa la pulsación que precisamente tiene cuando es de carácter pulsátil va a estar secretando va a estar actuando en la hipófisis y de esta forma va a estar secretando el H y el FCH respectivamente sin embargo si es que este estímulo se empieza a dar continuamente empieza a a tener una este lo lo agonizamos o sea le ponemos mucho los receptores se van a ir a la baja y se da una desensibilización cuando nosotros retiramos empieza otra vez a tener este carácter pulsátil y otra vez empieza a regularse normalmente ahora hay algunos efectos que van a van a estar regulando nuestra secreción a nivel del putálamo siendo que la X-peptina la norepefina y el neuropéptido Y son efectos que van a ayudarnos a estimular y que le van a decir a nuestro putálamo que se crete en este caso va a hormona liberadora de gonadotropinas mientras que los opioides interlucina y la progesterona que ahorita nos va a interesar mucho son efectos que perdón aquí le puse el desinhibidor y bueno algunas funciones pasando ahora a lo que es la hipófisis y me parece como nos vamos a centrar ahorita mucho en la mujer no puse la de los hombres así que todo lo que la información que puse aquí es relacionada a las mujeres en el caso de ellas vamos a ver que la FSH va a promover el desarrollo del folículo y la LH es fundamental para el proceso de la ovulación en la estimulación de andrógenos que los andrógenos están en el proceso mediante el cual se produce estradiol y el estradiol tiene diversas funciones en el ciclo estremestral así como también actúan sobre las células de la teca y el mantenimiento del cuerpo lúteo algunas hormonas cuando llegan FSH y LH y actúan en sus receptores respectivamente en las células de la teca femenina estos van a empezar a secretar estradiola indivina el estradiola progesterona y la testosterona que son los hombres retroalimentan de forma negativa de modo que van a disminuir la liberación de LH y FSH indivina lo que va a hacer es suprimir la FSH más que a la síntesis de LH así que para que ahorita las tengamos en mente cuando vemos el ciclo en el estrope y pues bueno aquí voy a hacer el mejor intento porque también me cuesta un poco así que espero hacerlo de una manera que me sigan y me entiendan de la mejor forma vamos a tener dos fases en el ciclo menstrual que es la fase folicular y la fase lútea vamos a ubicarnos en este esquema que nos va a ayudar a describir las fases y tenemos la fase folicular del día 14 hacia atrás y la fase lútea del 14 hacia adelante se dice que el día 1 es a partir de este iniciar la menstruación es el cuarto día y de ahí va a iniciar nuestra fase folicular que es nuestra fase folicular temprana aquí como apenas está habiendo actividad en relación a los usuarios tienen muy poca por lo tanto vamos a tener bajas concentraciones de estrayol y progesterona que estos como señalé en la diapositiva pasada estos son inhibidores y nos van a hacer que haya disminución de FSH y LH sin embargo cuando estamos en esta etapa todavía no hay presencia de esto por lo tanto no nos inhiben y pues hay una liberación de la retroalimentación negativa por lo tanto hay aumento de los picos de la hormona liberadora de bonotropina y por lo tanto hay aumento en esta fase de FSH FSH va a ser nuestro protagonista en esta primera fase en nuestra fase follicular en la fase media follicular que bueno donde la literatura que lo consulté lo venía temprana media y tardía pero también lo describen como una continua a mí me pareció bastante agradable esta descripción así que por eso no es así pero en teoría nada más es una continua pero bueno en la fase media el FSH empieza a estimular la foliculogénesis y va a comenzar a producir estradiol por parte de los folículos por lo tanto el estradiol va a comenzar a hacer esa retroalimentación negativa nuevamente y por lo tanto va a comenzar a haber un descenso de este estímulo que había y por lo tanto va a comenzar a haber una disminución del FSH y pues del LH en la biotamostímulo o sea esa estaba lineal por así decirlo vamos a ver que en el endometrio las concentraciones de estradiol van a comenzar que se vuelva más grueso y comience a proliferar por último la fase follicular tardía el estradiol y la inhibina van a aumentar mucho de modo que esto va a causar el engrosamiento del endometrio terino y aumenta la cantidad de fibrosidad del moco cervical y pues en esta etapa que estamos en el día 14 va a haber un pico que por lo que yo leí todavía no describen exactamente por qué pero se da el pico de estradiol y cuando llega el pico de estradiol al día siguiente se da un aumento brusco de LH hasta por 10 veces y esto provoca la siguiente fase que es ahora nuestro protagonista que va a ser la LH que es la fase follicular ahora vamos a tener algunos cambios en el ovario que es donde el ovocito se libera del folículo en la superficie del ovario y luego va a viajar a las trampas del falopio hasta la cavidad terina en esta fase la en la fase lútea la progesterona y la inibina van a provenir del cuerpo lúteo y si nos damos cuenta en esta fase la progesterona tiene un aumento muy brusco y pues los cambios que van a producir en el endometro es disminución de la liberación de estradiol de progesterona y pues esto va a provocar una disminución del riesgo sanguíneo y palotinamente va a haber desprendimiento que es donde se inicia con la menstruación esto aproximadamente 14 días después o sea en el día 28 por lo tanto aquí vamos a iniciar nuevamente con la menstruación y así se inicia nuevamente el ciclo ahora yo dije que si no lo explico muy bien tal vez dices muchas bolas a mí me cuesta les digo un poco el ciclo así que debes resumirlo en estos sencillos pasos digo yo que vamos a tener entonces tres etapas hemorrágica que esta va a ser va a comenzar el aumento de nuestro estímulo que es la hormona liberadora de monotropina por disminución de las señales inhibitorias porque todavía nuestro ovario que es lo que lo provoca nuestro polículo mejor dicho entonces hay aumento de iniciar la menstruación y pues dura cuatro días después de esos cuatro días diez días dura la valor hiperlativa que hay aumento del FSH hay crecimiento granular del endometrio y pues dura diez días y llega hasta el día catorce que es donde llega la fase secretora esta va a aumentar la secreción del EH va a provocar la maduración y este la maduración granular y del estoma endometrial y pues bueno en estos pasos básicamente es lo que les acabo de decir la GNRH estimula la producción del FSH la FSH estimula el crecimiento de la capa granulosa follicular de los ovarios después la capa granulosa este a través de por ejemplo la aromatasa produce los andrógenos que en este caso sería el estradiol aumenta los niveles de estradiol y provoca este el crecimiento endometrial y el descenso de FSH porque este estradiol inhibe la boronatropina y por lo tanto los niveles de FSH el descenso de FSH provoca atrofia del folículo ovárico el folículo con mayor aromatización y receptores de FSH van a predominar y después de este aumento de este pico que llegan los estrógenos va a haber ahora la estimulación de LH y pues el LH va a provocar la estimulación y el crecimiento de la teca follicular en los ovarios la teca follicular estimula la producción de andrógenos la LH dará lugar a la ovulación y transformación al folículo en el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo producirá progesterona para favorecer la gestación y en el caso de que haya este fecundación pues será ahora la coriónica humana la que mantenga el cuerpo lúteo sin embargo si no lo hay pues habrá lúteolis y habrá esta pérdida por disminución de la irrigación y por lo tanto se da la menstruación Creo que fue un buen resumen de lo que pasa en la fisiología normal y pues para poder hablar de amenorrea si teníamos que dar un repaso de la fisiología porque entendiendo esto las patologías son más fáciles ¿Todo estuvo bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no Bueno muy bien entonces sigamos Ok Hay diferentes tipos de amenorrea ahora sí entrando en este en el tema como tal y lo que describe el Greenspan que es uno de los en libros que tomen es que la clasificación que había anteriormente que se debería en primarias y en secundarias tal vez no es lo ideal sino que hay que describirlos a diferentes lugares de donde pasa siendo por ejemplo el hipotálamo el hipófisis en los receptores de células la granulosa etcétera y este ahorita vamos a ver que realmente en varios lugares donde lo consulté muchos todavía lo siguen considerando como primaria y secundaria pero bueno yo traté de combinar las dos espero haberlo hecho bien pero hay algunas amenorreas que son normales vamos a encontrarnos que una de ellas es el embarazo que bueno es consultada amenorrea secundaria pero ahorita voy a hablar de ella este cuando estamos lactando bueno las mujeres perdón por la este hay este la plolactina en la menopausia y pues antes de iniciar este la menar que es de 10 a los 14 años también en esta edad sigue mi siguiente definición que lo lo dividen como amenorreas primarias y secundarias la primaria es este se define como la ausencia de este de menstruación a los 14 años asociada a una falta de crecimiento o desarrollo de los carácteres sexuales secundarios o una ausencia a los 16 años con independencia del presente crecimiento y desarrollo de carácteres sexuales ahorita esto lo voy a tocar un poco mejor en los algoritmos y pues bueno la menorrea secundaria que es una ausencia de menstruación durante al menos tres siglos o sea que aquí es cuando la mujer ya había empezado a menstruar y de repente cesó entonces les mencionaba que el Greenspan nos dice que deberíamos de mejor estudiarlas por las características del lugar en donde están situadas entonces con eso en mente vamos a hablar de la menorrea primaria en específico la hipotalámica funcional vamos a ubicarnos hasta arriba hasta arriba y pues bueno en esta se caracteriza porque hay una reducción de la actividad de la hormona libradora de gonotropinas por lo tanto va a haber una disminución de la concentración de FSH y LH y si no si no hay esos estímulos por lo tanto pues va a haber anovulación ahora lo que escribían es que esto se daba bastante en este en personas que pueden tener este hipercoletorismo porque están estresados que esto aumenta en los niveles porque tienen ejercicio sumamente además estresante que los describen que este estrés lo viven las mujeres que hacen gimnasia o que están relacionados con este bueno en 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 realidad bueno no con gimnasia perdón o sea mujeres atletas que además de de estar haciendo ejercicio este extenuante que demanda mucho tienen mucho estrés y además muchas de ellas llegan a tener este una nutrición no muy adecuada describen que el estrés este pues va a aumentar los este los niveles de este las corticosteroides y por lo tanto van a producir un efecto aquí este militorio por parte del este de la nutrición lo que describen es que no hay un se asocia a que los niveles de leptina en las mujeres que son delgadas tienen un efecto bloqueador a nivel del hipotálamo por lo tanto no permiten que haya secreción de de esta hormona así como también el tejido graso va a proveer este de señales que estas pues en esas pacientes que tienen poca este poco tejido graso pues se ven reducidos y pues básicamente todo esto va a conducir a este una disminución de la actividad de la liberadora de gonotropina y pues esto a su vez va a provocar una disminución del estradiol y por lo tanto pues va a haber este una respuesta de la inauguración no va a haber estímulo por parte de este de las células de este de la granulosa aquí un ejemplo además de las mujeres atletas de la amenorrhea hipotalámica entran todas las patologías en las que la mujer puede tener un peso bajo hay otra patología que es la anorexia nerviosa en la cual las mujeres tienen alteraciones de tipo psiquiátrico con la con la percepción de la imagen corporal y ustedes ya conocen esa patología en la que hay una baja ingesta de alimentos y las 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 mujeres también se presentan hombres presentan baja de peso y pueden estar con mucha pérdida de masa masa muscular adiposa en general y esas personas presentan una amenorrhea hipotalámica también es bueno definirlo así me parece atinado lo del lo del greenspan porque cuando medimos hormonas en mujeres que tienen amenorrhea la molestia es la amenorrhea pero tendemos a pedir exámenes de laboratorio para confirmarla entonces cuando pedimos esos esos estudios una amenorrhea hipotalámica se va a definir como una LH baja FSH baja estradiol bajo y progesterona baja porque es un es una alteración a nivel central en la que tiene que ver la hormonal liberadora de gonadotropinas las gonadotropinas por lo que ya les comentó su compañero entonces entender que cualquier patología que pueda tener efectos sobre la cantidad de grasa con una gran pérdida de peso de la paciente o de los pacientes va a manifestarse esto va a dar un síntoma muy común entonces puede presentarse en pacientes atletas como mencionó que sería una cosa fisiológica o en enfermedades que hacen perder mucho peso como la anorexia nerviosa en pacientes que están en quimioterapia con cánceres que pierden mucha pérdida de masa de tejido adiposo obviamente también van a presentar amenoreras entonces tan solo cuando llegue un paciente y tú lo veas y tenga hay que ir correlacionando la la estructura las manifestaciones clínicas con también los niveles hormonales entonces hay que nada más tener en cuenta estas situaciones muy bien todo Daniel gracias doctora sí hablando retomando un poco lo que usted mencionó sobre los pacientes por ejemplo que tienen quimioterapia o que tienen estos problemas de peso también Grispan menciona que bueno nos puede ayudar a saber si estamos teniendo la terapia o el impacto correcto ya que estos pacientes pues tienen disminuido la lactina después de que intervenimos vamos a ver que le damos terapia dietética y pues estos niveles de la lactina van a empezar a subir y eso se asocia también con aumento de la actividad de la hormona liberadora de gonadotropina pero complementando también con lo que usted dijo ahora otra que es igual relacionada con el total amohipófisis es la deficiencia aislada de la hormona liberadora de gonadotropina o síndrome de Kalman que este es una alteración autosómica dominante que se localiza en el brazo corto de cromosoma X que es en gel Kal1 este es un gel que va a codificar una molécula de adhesión que participa en la migración de las neuronas al principio cuando somos embriones ya que debo comentarles que hay señales y describían en no recuerdo en qué libro lo leí pero cuando somos embriones hay tres fases en las que hay picos o liberaciones de gonadotropinas cuando somos embriones hay liberación y esta liberación permite que las neuronas migren y se acomoden como son llegando a la zona que escribía la base del cráneo atrás de por arriba del quiasma óptico por arriba de la pituitaria y estas mismas señales las tienen en conjunto con las neuronas alfatorias por lo tanto en estos pacientes que tienen esta alteración van a tener este asociada anosmia por esto mismo de el mismo trayecto que llevan pues si tienen este trayecto anómalo que es por esta anomalía de esta proteína pues están asociado con esta característica clínica que nos van a venir reportando el paciente y pues bueno ahorita aquí esto lo he quitado pero ahorita voy a hablar en general un poco sin andar tanto porque creo que si me meto a bueno que traté de hacer un poco el tratamiento de todas pero voy a hablar un poco en general al final del tratamiento pero bueno adelantando un poco en estos casos serían tratar de dar este reemplazo hormonal para este pues compensar esta falta para que haya desarrollo de las características sexuales y aumentar la densidad ósea ya que esto también va a producir que haya disminución de la misma ahora pasando a otro nivel de este del eje hipotálamo hipófisis gonadas vamos ahora precisamente las gonadas que este lo margen que es el principal tipo de amenorrea de tipo gonadal que es el síndrome de Turner que esta se caracteriza porque va a haber una formación defectuosa de los ovarios y pues estos van a tener fibrosis y pues va a haber ausencia de folículos ováricos por lo tanto se describe que el paciente va a llegar con genitales de carácter infantil ya que no van a tener características no van a tener desarrollo precisamente porque no no hay respuesta de los folículos por lo tanto no no tiene estrógenos que respondan y que desarrollen esas segundas características y pues esta es la principal causa de silencia gonadal y pues en estos pacientes lo que nos vamos a encontrar además de las características que vamos a encontrar en Turner pues vamos en los estudios a encontrar niveles de LH y FSH elevados por ausencia de este frenado que precisamente van a dar los folículos mediante la supresión de la hormona libradora de gonotropina y pues esa frena esos dos y pues si no hay ese freno pues van a estar elevados nuestros pacientes vamos a tener implantación de bajas orejas el cutus valgus el tiro coli que está en la presencia del cuello vamos a tener malformaciones como cortación de la horta y este también peso ancho y hipertelorismo entonces en estos pacientes como dice su compañero como es una falla gonadal obviamente si ustedes miden una las hormonas en estas pacientes va a estar LH FSH elevado y estradiol y progesterona bajas obviamente porque pues no existe la producción de derivados de estrógenos y obviamente la hipotálamo y la hipofis compensan con la elevación de las respectivas hormonas entonces este pues no es muy frecuente pero si hay que tenerlo en mente en el para hacer diagnóstico nada más gracias doctora ahora pasando a otra parte de nuestro sistema igual seguimos las gónadas y estos son anomalías en el tracto de salida y tenemos pacientes que tienen el imenio perforado en estos van a nosotros a llegar a consultorio reportando que tienen dolor pélvico y vamos a sentir una masa que es rectal y pues esta va a ser la esta masa es porque no hay salida de la sangre que debería estar saliendo y esto es el imenio perforado precisamente por no haber una abertura no hay salida por lo tanto se queda atrapada en la vagina y por lo tanto va a dar estas manifestaciones habría que aquí intervenir a la paciente y derivarla para que haya un adecuado sagrado recuerdo haber leído que esta es una de las más fáciles tienen resolución ya que no hay ninguna alteración como a algún otro nivel hormonal y pues también tenemos la agencia de Müller que esta va a ser la ausencia de la vagina y pues esta puede ser en diferentes niveles vamos a tener que vamos a encontrar a la paciente con características normales los ovarios son normales y tienen un perfil hormonal normal ya que no está habiendo ninguna alteración ahí o sea sus ovarios responden a los estímulos que vienen del hipotálamo y del epófisis y pues van a tener una gerencia vaginal por ejemplo dos tercios que es en este caso y o pueden tener un utero rudimentario que no tiene presencia y cuando nosotros hacemos inspección de la paciente vamos a ver que encontramos fondo de saco ciego en ella y pues hay que este darle seguimiento lo que también leí es que esta gerencia no es tan común y pues no encontré este como algún otro dato relevante de ella no sé si usted doctora pueda comentar complementar algo de es que miren esto sí por ejemplo lo de los hay que pensar obviamente si ustedes este reflexionan para poder hacer un adecuado acercamiento diagnóstico tienes que tener una historia técnica muy completa obviamente esto habla de una exploración física en cuanto al himen perforado es se puede manifestar muy frecuentemente por un dolor abdominal por la misma falta de salida del de la menstruación causa distensión y dolor entonces esto se puede diagnosticar tal vez en más bien en una sala de urgencias cuando es imperforado o pero también al hacer la historia clínica y hacer la exploración física completa sobre todo en estas pacientes que tienen esta amenorría primaria pues nos va a llevar a la exploración de la aparición de caracteres sexuales secundarios a ver las fechas de determinar la edad de presentación y también a la exploración de los genitales para hacer este tipo de diagnósticos obviamente esto por la edad de presentación de estas patologías tiende a ser más de los pediatras y solamente hacer hincapié en que si se tiene que hacer muy cuidadoso interrogatorio y la exploración física completa obviamente lo de el himen perforado es muy poco frecuente no tengo la cifra exacta pero es poco frecuente más bien se ven los servicios de urgencias y lo de los trasformos del trato de salida como la genesis de Müller es más también poco frecuente y también pues obviamente cuando se está estudiando porque no hay menstruación se tiene que hacer uno de los estudios que tienen que hacer es el ultrasonido de útero y ovarios y obviamente ahí vamos integrando el diagnóstico entonces vamos a ver si debe haber por ahí Daniel no sé si nos vayas a presentar algún algoritmo para abordar con orden a estas pacientes pero obviamente tiene que ser el interrogatorio como cuando donde la exploración física completarla con estudios diagnósticos como el ultrasonido de útero y ovarios completarlo con la medición de hormonas ver qué niveles de LHFSH progesterona y estradiol tienen y entonces con todo esto junto ustedes pueden ir integrando un acercamiento y la verdad en mi experiencia creo que es más importante tener paciencia para hacer todas estas cuestiones del algoritmo de diagnóstico y que que sabiduría lo que uno tiene que ser es ordenado ir investigando con cuidado cada una de las cosas que les acabo de mencionar para llegar a una conclusión entonces este pues sigamos con esto yo no he visto la verdad las agencias de de Müller de útero y eso no yo nunca las he visto este los de y me he perforado los de los ginecólogos sobre todo en las salas de urgencia pero este pero si hay que tenerlo solamente pues nada más ok doctora muchas gracias precisamente si lo que sigue es un algoritmo que esto nos facilita bastante la vida para saber cómo ordenar cómo cómo abordar a nuestro paciente y pues bueno en caso de amenoría primaria como decía la definición pues vamos a fijarnos si tiene o no características sexuales secundarias desarrollados en caso de tenerlos pues vamos a descartar por ejemplo Müller o alteraciones anatómicas y pues vamos a considerar este amenoría secundaria ahorita vamos a hablar de ella pues bueno si no tiene características secundarias tenemos que solicitar un perfil truideo LH FH y prolactina no sin antes como ya bien dijo la doctora tenemos que hacer una buena historia clínica por ejemplo que haya antecedentes de amenoría en la familia este haya este alguna terapia hormonal este si tal vez este está recibiendo quimioterapia también hacer valoración nutricional precisamente por este la derivación de la hormona liberada de gonotropina como expliqué hace unos momentos junto con la doctora o también si hay síndrome de ovario poliquístico buscar signos por ejemplo de erzotismo de acné de alopecia y acantosis que nos puedan orientar pero bueno en eso junto con el perfil tiroideo LH FSH y la prolactina y pues bueno vamos a tener diferentes resultados siendo que si la LH y la FSH está elevada podemos pensar en un hipogonadismo o un hipergonadotopismo y pues aquí nos sugieren que realicemos un cariotipo si es que sale normal es una disgenencia gonadal pura y si no pues como es el más común más frecuente tenemos que pensar en Turner además de que en Turner pues tal vez algunas otras manifestaciones clínicas nos puedan ayudar a orientarnos a ese diagnóstico si la LH y la FSH son bajas podemos pensar en un hipogonadismo y un hipogonadotopismo y pues en este tenemos el síndrome de Kohlmann este tenemos la amenadura hipotalámica por estrés o ejercicio y así como también este algunos tumores y pues si en las pruebas tiroides salen alteradas pues tenemos que pensar por ejemplo en un hipotiroidismo o en un hipotiroidismo sea que esté esté aumentada las correspondientes siendo hipo o hiper perdón y la hiperplatinemia que esté pues igual en estos pacientes podemos pensar en un tumor que esté secretando y por lo tanto pues habría que preguntarle en el caso de la paciente si este ejemplo siente cada que ha estado mojando la blusa está lactando eso también nos puede ayudar a orientar si es este caso de una hiperplatinemia no quiero todavía hablar como este del tratamiento ahorita al final englobé de todas para que este antes de ello hable de las secundarias y pues bueno hablando de las menores secundarias la más frecuente y la número uno como vamos a ver ahorita en otro este a ver permítanme un segundo perdón 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 este el embarazo es la principal este causa de menorrea en las pacientes que tienen ya iniciaron la ya tuvieron su menarca pasan tres ciclos y no han menstruado y pues a pesar de que al interrogatorio nosotros sospechamos que debe ser nuestra primera sospecha y de hecho ante cualquier sospecha que tiene amenorrea nuestro paciente después de tres ciclos nuestra primera intervención debe ser realizar una prueba sanguínea o de orina de embarazo ya que aunque las pacientes estén seguras que fue seguro el proceso y demás en muchos de los casos esto explica la causa de la amenorrea y pues la hiperperleptinemia que pues el dato que nos va a ayudar es que hay galactorrea y pues esta va a ser por la supresión de la secreción de la hormona liberadora de guantropina que pues esto nos va a dar concentraciones bajas de guantropina y pues de estradiol que esto va a provocar que no haya anovulación o provocar cefaleas en el paciente y su pismo y también por ejemplo se queda vaginal esta diapositiva pero donde se me fue lo importante aquí es el síndrome de Savage esto de la derecha no la ventaja perdónenme ni tampoco esta imagen que este es este un trastorno que va a haber este defecto de los receptores por lo tanto no van a ser sensibles a las gonadrofinas y pues en estos va a haber este ausencia de folículos y pues este no va a haber respuesta ante los este los estímulos de la hipófisis y pues va a dar esta respuesta de no esta resistencia a las gonadrofinas y pues para abordar el a estos pacientes con amenoridad secundaria tenemos este diagnóstico que como ya les mencioné lo principal que debemos de pensar es en una prueba de embarazo si es que sale positiva este pues darle seguimiento a esa paciente en dado caso que salga negativa pues tenemos que pensar este en determinar una este H o una prolactina si es que salga alterados pues pensamos en hiperproactinemia hipertiroidismo y pues dependiendo de su respectivo tratamiento si este si la TCH y la prolactina son normales se realiza el test de progesterona y pues este si es que la paciente este regla o no si regla tiene anovulación si no regla hay que medir los estrógenos y los progestágenos si no regla es que hay una alteración anatómica genital si es que regla hay que medir los niveles de FSH y LH si es que llegan a estos a estar elevados hay una alteración ovárica y si es que llega esto hasta abajo hay que hacer un test de de la hormona liberadora de gonotropina y este si es que estos están este si es que estos suben es significa que hay una alteración hipotalámica y si es que no llega a subir la FSH hay una alteración hipoficial ya que debido a que la la posición o el riego sanguíneo que les comenté hace un rato se hace que su vida media sea muy poca y pues hay que medirla a través de estos y a través de esta medición pues vamos a ver en donde está la alteración bueno este esta este algoritmo si estamos es muy importante que lo tengan en mente se me hace al igual que el que presentó antes este Daniel se me hace que es básico para que tengan un pensamiento ordenado para abordar estas pacientes obviamente aquí ya nos habla de que la prueba de embarazo tiene que ser negativa para proteger para proseguir en el algoritmo es lo primero que se tiene de descartar como bien se dijo dijo su compañero se pueden hacer test de prueba de embarazo de las que hay en las farmacias hay unas mucho más confiables que puedes medir el nivel de gonadotropina a nivel sérico y te lo dan por trimestre elevado al primer trimestre elevado al segundo estás todavía más seguro porque como como les comentan su compañero pues las personas luego tienden a negar este tipo de hechos ¿no? porque obviamente pues están sorprendidas si la prueba de embarazo sale negativa este algoritmo hay que descartar las alteraciones de la tiroides obviamente pacientes hipotiroideas pueden tener alteraciones en la menstruación y pueden presentar amenorreas y la prolactina también se mide porque acuérdense que los tumores hipoficiarios pueden cuando pueden ocasionar amenorrea también oligomenorrea infertilidad etcétera entonces son dos puntos muy básicos que no se puede hacer el diagnóstico de otra manera más que midiendo las hormonas el siguiente cuadrito que dice el test de progesterona ¿alguien sabe qué es el test de progesterona? a lo mejor alguien lo ha hecho no sé si por ahí Berenice García que anda por ahí o Ibedislas anda por ahí ¿alguien tiene idea de qué es el test de progesterona? bueno miren en el test de progesterona bueno en el test de progesterona una vez que ya descartamos el embarazo y que determinamos TSH y prolactina etcétera este lo que se hace es a una mujer que lleva con amenorrea un mes mes y medio se le da medroxiprogesterona o un progestagen ajá lo que llegamos a lo que yo llego a usar y está descrito que es correcto yo usa medroxiprogesterona que puede ser de 5 o de 10 miligramos y se le dice a la paciente que generalmente usamos la de 10 miligramos y se le da a la paciente durante 7 días de 7 7 días y 5 días después de que la paciente tome este medicamento la medroxiprogesterona debe venir una menstruación este inducida por la medroxiprogesterona si la paciente tiene estrógenos si tiene una producción de estrogénica adecuada y esa es la causa de que y al hacer el test de progesterona darle el medicamento debe debe de menstruar entonces si menstrua quiere decir que la causa es una nobulación que ha predomento que eso que quiere decir que hay mucho estrógeno circulando que engrosó el endometrio pero que no viene la fase lútea no hay una secuencia adecuada de producción de progesterona ni de que no hay pico de LH ni de FSH no hay progesterona y la paciente no menstrua sino que se queda el útero en una fase de proliferar de en una fase proliferativa y no hay menstruación porque no hay ovulación no hay el pico de FSH ni de LH y por lo tanto no hay una fase no se secretar progesterona y no viene el despeñe menstrual entonces lo que nosotros hacemos al dar la medroxiprogesterona es darle la progesterona que faltaba a esa paciente y si hay menstruación quiere decir que con ese test estamos comprobando o estamos teorizando o hipotetizando que hay una anovulación si la paciente no menstrua con esa prueba en la siguiente parte del algoritmo quiere decir que no solamente le hace falta progestágenos sino que no tiene suficientes estrógenos entonces le faltan las dos cosas y entonces por eso te dice que hay que darle este estrógenos y progestágenos para inducir la menstruación permítame un segundito ¿Qué es lo que Gracias. 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 Hay mil disculpas. Mil disculpas. Miren, entonces la cuestión con esto es hacer la prueba del test de progesterona. Todo paciente que no tiene menstruación y que ya comprobamos que no tiene embarazo, que no está hipotiroidía ni tiene prolactina alta, se le puede hacer este 3M de medroxiprogesterona. Yo creo que un 30 por ciento de las consultas de un médico general, muchas son por alteraciones en la menstruación. Entonces ustedes tienen que tener bien claro los algoritmos para abordarlas. Si después del test de progesterona no hay menstruación, entonces quiere decir que también le faltan estrógenos. Entonces, por eso ahí la siguiente, en el siguiente cuadro les dicen que desde menstruación y progestágenos, o sea, se les puede dar un anticonceptivo para inducir la menstruación, pero ya que se presente en forma cada 28 días para regularizar la menstruación. Ajá, pero siempre y cuando se puede dar un medicamento de este tipo, mientras no tenga contraindicación, mientras tengan un útero y ovario sano, no tengan antecedentes de cáncer de mama, tromboembolismos venosos, etcétera, pueden hacer también una prueba terapéutica. Ahora, ustedes podrían pensar, ¿por qué tenemos que hacer las pruebas terapéuticas sin el algoritmo anterior? Pues midiendo la LHFSH y el estrógeno y el progestágeno, podríamos llegar a una conclusión. Y es que en la fisiología no es tan sencillo. Muchas veces la LHFSH, estradiol y progesterona no nos van a dar el diagnóstico, nos orientan para actuar, para tener, para orientar el diagnóstico, más no nos dan una definición, una completa, un completo diagnóstico, algo definitivo. Entonces, por eso hacemos estas pruebitas, porque puede tener ustedes pacientes que les salgan con LHFSH, estradiol y progestágenos normales, ¿no? Y de todas maneras no menstrua. Y bueno, pues si tiene todo normal, pues no menstrua. Y ya le midieron la TSH y la prolactina, está normal y no está embarazada. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces, en estos pacientes, por ejemplo, se hace esa pequeña prueba de progesterona, se les da la medroxi y entonces, este, y se observa qué pasó. Son pruebas. Ah, no, no menstrua con la medroxi, entonces le voy a dar ahora una combinación de estrógenos y progestágenos, como podría ser un anticonceptivo, y veo si menstrua, ajá, o no menstrua. Bueno, obviamente, la última parte del algoritmo, que ya les habla de medición de FSH y LH, este, ya son, serían otro tipo de problemas, este, a nivel hipotalámico-hipoficiario, y ya son, tienes, o son otro abordaje diferente. Pero yo creo que un 90% de los casos de amenorrea los pueden sacar con el, con este algoritmo diagnóstico hasta la parte que dice estrógenos y progestágenos. Y, de todas maneras, en estas pacientes sí medimos, aquí dice que la última parte es la FSH y LH, sí tendemos a medirlas para orientar el diagnóstico, sobre todo porque, por ejemplo, los pacientes que tienen prolactina alta, tienen FSH y LH baja con estradiol bajo. Entonces, se complementan, se complementan en el diagnóstico, incluso generalmente, para no mandar a los pacientes a que se tomen dos muestras de sangre, cuando determinamos TSH y prolactina, mandamos a hacer ya FSH, LH, estradiol y progesterona. Ajá, pero de todas maneras se sigue con el algoritmo, algoritmo de progestágenos y después estrógenos y progesterona. Aquí alguna pregunta, ¿alguno de ustedes ha tenido contacto con algún, algún tipo de diagnóstico de este tipo o ha rotado en la consulta y ha visto alguna forma de manejar a estas pacientes? Porque sí necesitamos que, todavía les falta llegar a ginecología y este, pero sí nos hace falta que estemos más, que estemos viendo estas, este, estas hormonas para que ustedes tengan una visión completa. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctora. Sí. Y si, por ejemplo, sigues, bueno, seguimos todo el algoritmo y, bueno, llega nuestra pacientita que no ha tenido su regla, cumple con los criterios de amenorrea y sigue como todos los, pues, no sé, pasos de diagnóstico y, por ejemplo, si de plano como que no tiene nada alterado. Acuérdense, fíjense que, que a mí ya me ha pasado estas situaciones, la mayoría de las pacientes, el 90% le vas a dar al diagnóstico con este, si sigues este algoritmo. Sí me ha pasado que hay pacientes que aparentemente no tienen, no se les, no, no tienen, pero, por ejemplo, son pacientes muy bajas de peso, pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas de, o sea, de anorexia nerviosa, hay pacientes que tienen, este, cuando llegas a la medida, ya, 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 ya intentaste todo. Estrógenos, progestágenos y, y hay alteraciones en la menstruación. Entonces, ya nos vamos a problemas hipofisieros hipotalámicos. Entonces, eso ya lo vemos en segundo, tercer nivel de atención y les pedimos resonancia magnética. Pero la verdad es que este tipo de casos son el, el menos, el menos, el menor porcentaje. Y son los que necesitan una derivación, por eso estos, estas situaciones, si las puede ver un médico general, pues, ajá, desde que se les pide la prueba de embarazo. Después, diagnosticar el hipo o hipertiroidismo, que ya saben diagnosticarlo por pruebas y ya vimos los siglos y síntomas de cada uno de ellos. Medir la prolactina, ya también hablamos de los tumores productores de prolactina y con qué alteraciones, este, y que hay que pedirles. Y también ya les enseñé también a hacer el diagnóstico diferencial de la prolactina. Y ya ven que no deben hacer caso a todo. Hay que ver que no tenga medicamentos, que esté tomando, que ya saben que los antipsicóticos, el aloperidol, este, la metopropamida pueden elevarla. Entonces, ya saben abordar eso también. Ya podrían ustedes la prueba de embarazo negativa. Bueno, entonces le voy a hacer el diagnóstico de hiper o hipotiroidismo, porque acuérdense que no todos van a llegar con datos clínicos francos, ya lo habíamos platicado. Se tiene que pedir como protocolo de estudio. Que, pues, no se puede hacer el diagnóstico. Ay, ya sí, pues, hidroidea nada más de verla. Pues no. Esos son diagnósticos que no se pueden hacer de ver o de la exploración física. Eso ya se lo recalqué en pláticas anteriores. Entonces, se tiene que medir la hormona tiroidea para ver si está alta, baja o que tiene. Igual la prolactina. No pueden hacer el diagnóstico nada más de verla. Tienen que medirle la hormona y ya lo saben hacer. Entonces, ya llegamos a la siguiente parte del diagnóstico que ustedes tienen que integrar, a la prueba de progesterona. Ahí dice progesterona. Pero lo que nosotros, el nombre comercial es medroxiprogesterona. Si ya la tienes ahí en el algoritmo, pues, le haces la prueba de medroxiprogesterona. Ahí, hay mucha gente, ahí, el siguiente 50% de pacientes va a menstruar con la medroxiprogesterona. ¿Por qué? Porque las pacientes que no están menstruando, que tienen la mayoría, es por ciclos anobulatorios. Obesas, síndrome metabólico, síndrome de obreo poliquístico. Y un poquito no va a menstruar con esa maniobra, pero va a menstruar con estrógenos y progesterógenos. Pero claro que tienen que cumplir con todo lo anteriormente comentado. Entonces, yo creo que ustedes ya son muy capaces ahorita de abordar a este tipo de pacientes. Ya realmente la última parte que es el test de GNRH, no lo podemos hacer ni en México, porque el test de GNRH, ¿a qué se refiere? A que tengamos en una ámpula la hormona GNRH, se la pongamos a la paciente, la metamos a un estudio y luego le midamos en sangre, FSH y LH en las mediciones en sangre. Entonces, solamente en tercer nivel de atención es cuando yo llegué a ver que se conseguía la GNRH y podíamos hacer esta prueba, la del test de GNRH. Entonces, pero solamente aquí le vamos a hacer esa prueba, uf, pues a pacientes que realmente el diagnóstico diferencial ya realmente iríamos por un síndrome de Kalman, iríamos por una deficiencia de GNRH selectiva o de FSH y LH. Entonces, pues está realmente difícil ya llegar a estos puntos en los cuales son los menos porcentajes de los pacientes. Ahora, aquí también, por ejemplo, síndrome de Sheehan, también lo captaría, esos síndromes de Sheehan son fáciles de captar en el interrogatorio porque son amenorreas por destrucción, amenorreas secundarias por destrucción de la hipófisis, de la parte de la adenohipófisis, porque son pacientes que sangran mucho durante el trabajo de parto o los meten a cesárea y la hipófisis es una glándula muy sensible, entonces tiene un aporte muy rico de sangre que al venir una hemorragia súbita se depleta, causa, después de haber estado gordita en el embarazo y con mucha perfusión, resulta que viene una pérdida sanguínea súbita, un choque hipovolémico y entonces no se alcanza nada, al venir esa baja súbita depresión, se decrozan las células y entonces es muy didáctico porque las pacientes ya después de ese embarazo ya no vuelven a menstruar y además no pueden lactar, es un dato pivote muy importante porque se destruyó la hipófisis y si ustedes miden el EH y FSH pues va a estar baja porque ya no hay hipófisis y el estradiol va a estar bajo entonces van uniendo a la clínica con la medición de hormonas pero yo creo que lo más importante es que se queden con lo de arriba pero ahorita ustedes ya están en posibilidades por lo menos teóricas de hacer bien el diagnóstico diferencial obviamente les falta la parte de ver a los pacientes pero necesitamos que se sienten junto de nosotros a dar la consulta para que ustedes puedan ya vivir en directo cómo se hace esto manejo en la consulta porque esto es manejo de consulta pero si ya necesitamos que se sienten junto de nosotros para ver estas situaciones pero por lo menos teóricamente ya estarían preparados para verlo ¿Ustedes qué opinan? ¿Si están preparados o no? ¿Tú si estás preparados Daniel? Igual y los nervios al momento hace que se olviden todo pero poco a poco lo digo yo A ver, ¿Tú ya estás lista o no? Eran diservantes, ahí te estoy viendo, ¿Si estás o no? Sí doctora Pues yo creo que sería un poco difícil integrar de repente todos los temas pero pues es el punto Ay, ¿Cómo? Pues bueno, está bien pero pues ya prueba de embarazo y luego ya, luego, luego negativa pues ya te vas a todo lo demás, ¿No? TCH, prolactina, FCH, LH, progesterona y estradiol pero pues es falta, sí, creo que sí nos falta también este, la cuestión de la de la, del que estén en la consulta con nosotros ¿Alguna pregunta? Tienen que hablar ahora que hayan para siempre, ¿Eh? A ver, Lidice Martínez, ¿Ahí andas? Sí doctora ¿Alguna pregunta? Por ahora no, doctora, no se me ocurre ninguna es que la verdad el tema sí estuvo muy completo y ahorita me aclaró las dudas que tenía Sí, porque ustedes ya pueden abordar a las pacientes con amenorrea, ¿Eh? Ustedes ya están pero súper listos, es un tema crucial y si se fijan, este tema vino a redondear mucho de lo que ya hemos estado tratando en las clases anteriores Bueno, entonces estoy a su disposición si tienen alguna pregunta ¿Sí les quedó, sí les quedó claro lo del test de medroxiprogesterona? ¿Y a quién se lo van a hacer, verdad? ¿O no? Sí A ver, Mario Pérez, ¿Ahí estás? Mario, ahí estás, a la una Sí doctora, aquí estoy, es que no jale el micrófono A ver, Mario ¿Cómo vas a hacer la prueba de progesterona? Cuéntame Ah, pues habíamos quedado que era pacientes que ya, este Que no menstruaban, bueno Y que habíamos ya determinado TSH Ajá Estaba normal Ajá Pero tenía, este Ay, este La prolactina estaba alterada Ajá Y entonces a ellas les hacíamos el test La prolactina es en alteración La hormona tiroides es en alteración, ¿Ah? Ajá Ajá Y Y también habíamos dicho que Ay, es que se me fue lo del embarazo Para el embarazo, pero Y la prueba, ajá, que no estuviera embarazada, ¿No? Bueno, o sea, que tuviera la prueba de embarazo negativa, ¿No? ¿Con qué medicamento haces la de, es de progesterona? El nombre que te di, ¿Cuál es? Metro 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 Tela Ay Medro Sí Progesterona El nombre comercial es el Provera Búsquenlo en sus teléfonos, Provera Hay de 5 y de 10 miligramos ¿Ya lo buscaron? Es el Provera, vulgar y corriente, de 5 a 10 miligramos Obviamente Se le da 10 miligramos Hay tabletas de 10 y de 5 Se le da 10 miligramos durante 7 días Ajá Después de que termine 7 días de la Medro De la medro Progesterona Este Cuentas otros 5 y debe venir la menstruación Ajá Es como que ayudarla A Es Es Como no tienen una fase lútea Nosotros vamos a provocarles la fase lútea Dándole la El Provera ¿Sale? Y si Tienen completos los estrógenos Al darle el Provera Y inducir una fase lútea Artificialmente Al dándole la medro Oxyprogesterona Debe de menstruar Si eso Es Si eso Si menstrua después de esa prueba Así como les dije Quiere decir Que hay anovulación Que no está ovulando Que esa es la causa del problema Ahora ¿Por qué no ovula? Pues puede ser Porque tenga un síndrome metabólico Porque esté obesa Porque tenga síndrome de ovario poliquístico Ajá Entonces ya nos vamos a todas esas causas Diabética Epeinsulinémica Bueno Muy bien Entonces nos falta algo más Daniel Sí Nada más dos diapositivas rapidísimas Logando lo del tratamiento Porque Le digo Como Abordar Todo el tratamiento De todo lo que vemos Pues está medio complicado ¿No? Y también El tiempo ya lo estamos Un poco juntos Así que Este Pues principalmente En relación al embarazo Este Pues si quiere Continuarlo Pues dale seguimiento Y si no Pues recomendar a la paciente Este Servicio de anticonceptivos O alguna otra terapia En dado caso De Este Si necesita Este Interrumpirlo Y pues también En caso Muchos mencionaban Que se daban Esta terapia De sustitución De De los estrógenos Básicamente hay que Pues este Poner los niveles normales Y pues con los niveles normales Pues ya Se va a dar una respuesta Este Por ejemplo De desarrollos de caracteres Sextrales secundarios Este Así como La Bromocotina Que pues Es un agonista Doforminérgico Y pues este Sirve para Este La hiperprolactinemia Y pues también Dado el caso Que sean Algún tumor Que secreta Este Prolactina Pues microcirugía O igual Bromocotina Y pues ya Este Eso sería todo Utilice Grispan Y algunos artículos De Up to date Como biografía Pues estuvo muy bien Creo que Con esto Estamos redondeando Lo que hemos visto En clases anteriores Entonces Gracias doctora Entonces creo que Lo que sigue Me toca a mí ¿No? Que es lo del Aguario poliquístico Les voy a compartir Mi pantalla Y es bien tarde chicos Pero creo que Hemos aprovechado Bien el tiempo Bien el tiempo Bien el tiempo Gracias. 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 Vamos a empezar con esto. Les voy a pasar un caso clínico. Miren, es una mujer de 22 años que refiere su tismo y menstruaciones irregulares. Cuando se le interroga, dice que son seis menstruaciones por año. Su menarca fue a los 11 años. Refiere vello facial grueso y negro que comenzó a desarrollarse aproximadamente a los 13 años. Entonces, miren, esta es la escala de Ferryman Galloway y Galloway que nos da puntajes según es una escala para clasificar la cantidad de vello anormal en estas pacientes, porque uno de los motivos de consulta también puede ser el irsutismo o más frecuentemente las alteraciones en la menstruación. Pero cuando ustedes ven alteraciones en la menstruación, también deben buscar y preguntar por el irsutismo. Y una forma de clasificarlo y de darle puntaje es esto, algo que es muy importante, porque de otra manera no podemos dar un puntaje y saber si tiene la cantidad de vello anormal o no tiene o es una cantidad de vello anormal. Entonces, esta escala es importante que la conozcan. Doctora, pero en esa escala también contemplan, o sea, que tiene que ser del, como dijo la, la paciente de color negro y grueso. Doctora, sí, porque también es importante la calidad del pelo, del vello, tiene que ser de característica, si es un, es un, es un, es realmente muy delgado, fino, no hay este patología, tiene que ser grueso, negro y aparecer una mayor cantidad en las zonas que están mencionadas ahí. Por ejemplo, si te ves el de la boca, pues alrededor del, perdón, en el labio superior, pues mira cómo está en el uno y mira cómo está en el cuatro, ¿no? Lo que puede ser un poco de vello grueso, que se puede considerar normal en el uno, por ejemplo, en la barbilla, miren el cuatro cómo está, o sea, puede involucrar el cuello y la parte superior de la, de la mandíbula. Ahora, ahora, miren el pecho en el uno, como es poquitito, y en el cuatro, pues tiene una forma triangular. Igual en la, en el vello púbico, aquí en la, en la, en el último, uno, dos, tres, cuatro, en el cinco, en el vello púbico y que arriba, en el, que muestra el pelo del, del ombligo. Miren, como en el cuatro, como está, es, es muchísimo, eh, folículo piloso y, 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 y bello, pero es grueso y tiende a seguir una distribución en, en rombo. Ajá. Entonces, si tiene unos cuantos pelitos, pues le dan un uno, pero si empieza a tener una distribución romboide o muy abundante, pues ya se van hasta un, o cuadrático, rombótico, pues ya es un cuatro. Son escalas que, pues no son, como son apreciativas, no, pues se puede cometer algún error, pero sí son bastante orientativos. A la exploración física, la paciente tiene un índice de masa corporal de 29, una creación arterial de 130, 85, y obviamente se le pide, al ser la, la causa de la, de la consulta, el irsutismo y las irregularidades menstruales, pues uno piensa en las que, en, en un síndrome de ovario poliquístico. Ajá. También pudiera ser un bloqueo sucralrenal congénito de inicio tardío, pero eso es mucho más raro. La cuestión es de que, eh, para completa, para orientar el diagnóstico, se pide una testosterona. Aquí la reportaron en 65 nanogramos de decilitro, cuando lo normal va de 14 a 53. La testosterona libre, que también se, se busca, este, medir para hacer el diagnóstico, la medían en 15.3, cuando es normal de 0.6 a 6.8. Obviamente estas pacientes que tienen obesidad o sobrepeso, pueden, tienen, este, hay que pedir también glucosa o una hemoglobina glucosilada. Esta paciente llegó con una hemoglobina glicada de 5.7 y debe ser menor de 5.6, entonces está un poco elevada. Tiene, este, índice de masa corporal de 29, tiene sobrepeso y tiene 22 años. Entonces aquí van algunas preguntas que me gustaría que ustedes reflexionaran. A ver, usted sabe que en la entidad escrita anteriormente, el riesgo de anormalidades cardiometabólicas es mayor y entre estas anormalidades se encuentran, a ver, ¿quién la va a contestar? A ver, Monserrat Chagoya, ¿ahí estás? Sí, doctora, aquí ando. Bueno, entonces, en este cuadro clínico que es un nodeorio poliquístico, dice que el riesgo de anormalidades cardiometabólicas es mayor y entre estas anormalidades se encuentran aumentado los niveles séricos de ácido úrico, disminución de los niveles de HDL y elevación de triglicéridos, aumento de los niveles de VLDL y triglicéridos, alteraciones electrocardiográficas de tipo isquémico. ¿Cuál será la respuesta correcta? Podría ser la D. Sí, porque estamos hablando de una, de un síndrome metabólico también, obesidad, glucoso, reprediabetes, entonces se va juntando con el síndrome de metabólico. A ver. Miriam Jiménez, ¿ahí anda? Sí, aquí estoy. A ver, leme la siguiente. Dice, ¿el tipo de cáncer que es más frecuente en las mujeres con la entidad clínica mencionada en la viñeta anterior es? Pues podría ser la B. Entonces, pacientes obesas con síndrome de ovario poliquístico prediabéticas, esa es la viñeta anterior, tú dices que el cáncer más frecuente es el de cáncer de cervicuterino. En pacientes con síndrome metabólico con unas características y síndrome de ovario poliquístico es el cáncer de endometrio. El de cáncer cervicuterino, pues es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer en edad reproductiva, pero cuando se te refiere a un paciente con problema metabólico, anovulación crónica sobre todo, que es lo que ya tiene, porque está menstruando cada seis meses, es un cáncer de endometrio. Entonces, a ver la siguiente, ¿quién la va a contestar? Pamela González, ¿ahí anda? Sí, doctora, aquí estoy. A ver, vas. Lee la pregunta, por favor. ¿Usted sabe que la escala de Ferryman-Walleway se utiliza para cuantificar el grado de irutismo? Típicamente el puntaje considerado anormal es de... ¿Sería ocho? Así es, es ocho. Entonces, esto también es por razas. Obviamente, por japoneses, es muy raro que tengan vello grueso o abundante, pero por lo menos racialmente hablando, en nuestro caso, es más de ocho. A ver, ¿quién va por la siguiente? Ahí está Flores Natalie Campis. No, ¿verdad? Sí, no la veo. Ella también faltó al examen, creo, pero bueno, a ver. No, no creo, sí, ella faltó. A ver, Evelyn Álvarez. ¿Ahí estás? Aquí estoy. A ver, Evelyn Leta, la siguiente pregunta. La morfología del ovario poliquístico es actualmente definida como, yo creo que es la C, 10 o más folículos anteriores en cada ovario. Fíjate que esa definición estuvo vigente hasta hace, me parece que dos años. Dos o tres años eran 10 o más folículos. Pero ya sabes cómo les gusta actualizar sus criterios diagnósticos, y como desde hace tres años hicieron una revisión y dijeron que no, que ya no eran 10, ahora ya son 12. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque el ovario poliquístico se utilizan tres tipos de criterio, uno clínico, uno bioquímico y uno morfológico. Como síndrome de ovario poliquístico, no tienen que estar todos los componentes. Pero por lo menos dos de tres sí. Entonces, ya saben que para el diagnóstico clínico, lo que tiene la paciente irseptismo, alteraciones menstruales, etc. O sea, criterios bioquímicos que estén elevados, hormonas androgénicas como testosterona, androstenediona, en el caso de la paciente, la testosterona libre, la testosterona. Y criterios morfológicos en cuanto a las alteraciones ováricas. Entonces, no basta, porque así ya me ha pasado, que les hagan un ultrasonido transpélvico, pero nada más les dicen, ovario con múltiples quistes. ¿Pero cuántos? ¿Sí me explicó? Entonces, sí es muy importante que los pacientes que sí lo requieran, lo que más recomiendo son ultrasonidos transvaginales y que se midan cuántos folículos hay. O sea, porque si tiene dos o tres, pues no cumple el criterio, ¿no? También tenemos que ser cuidadosos en que se cumplan esos, los criterios diagnósticos. Entonces, en el caso de morfológicos, son doce o más folículos centrales. A ver, vamos a ver. ¿Quién quiere leer la siguiente? ¿Algún voluntario? Yo. Gracias. En el tratamiento de los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, lo principal es la mejorar calidad de vida, ¿no? Ah, bueno. Fíjense que aquí, pues sí, esa puede ser una respuesta, pero es una pregunta engañosa porque puede tener muchas vertiendes. Puede ser la mejorar la calidad de vida, claro. Ajá. También puede ser priorizar los deseos de la paciente. ¿Por qué? Porque depende de la etapa de vida de la paciente, es el tratamiento que se le va a dar. Si es una paciente joven que no está interesada en embarazarse, pero tiene irsotismo y acné, pues se le va a dar tratamiento hormonal para disminuir estas molestias. Sin embargo, si es una paciente que está llegando a los 30 y que desea embarazarse y tiene síndrome de ovario poliquístico, entonces le va a dar, y no puede embarazarse, entonces le va a dar un tratamiento para el embarazo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tiene este tipo de pacientes, pues es importante saber qué es lo que ella quiere, qué etapa o qué es lo que ella espera del tratamiento. Nada más quitarse el irsotismo y las irregularidades menstruales o quiere embarazarse, que también estas pacientes pueden tener problemas para lograr este objetivo. ¿O cuál es la cuestión? Mejorar el estado metabólico, a lo mejor son pacientes obesas con hiperinsulinemia. Bueno, aquí, entonces, el síndrome de ovario poliquístico, ¿quién quiere contestar esta? Diego Andrés Villaseñor, ¿ahí estás? Sí, doctora. ¿El síndrome de ovario poliquístico es de exclusión, falso o verdadero? Pues, es que yo pensaría que es falso, ¿no? ¿Por qué? Ah, es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Si te pones a pensar en el síndrome de ovario poliquístico, hay amenorrea, hay irsotismo, o sea, son cosas muy generales que tienes que descartar otras antes de darlo como ovario poliquístico. Doctora, por ejemplo, ¿un ultrador no podría ayudar al diagnóstico? Claro, es parte del diagnóstico. Ahorita lo vamos a ver. Ok. A ver, entonces, aquí pérdida de pesa de entre un 5 a un 10 por ciento pueden reducir el riesgo catometabólico y disminuir los niveles de andrógenos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Es, ¿qué creen? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Verdadero? Claro, verdadero. Bueno, entonces, miren, en este esquema lo que se trata es repasar algunas cosas que ya hemos visto y aterrizarlos en cuanto al ovario poliquístico. Mire, ya les hablaba Daniel de los pulsos generadores de GNRH de la hormona liberadora de gonadotropinas. Se ha visto que en estas pacientes hay un aumento en la frecuencia de los pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas que favorece a la liberación de LH y limita la liberación de FSH. Entonces, en la pituitaria anterior hay un incremento de la hormona luteinizante como aquí se ve, de la pulso y la frecuencia y amplitud de la LH. Este LH que aumenta en frecuencia en el ovario poliquístico va a afectar al ovario. Estas son las células de la teca y estas son las células de la granulosa. Cuando llega la LH al receptor va a aumentar la producción, la línea de producción de ciertas hormonas. Y aquí están señaladas con un signo de más. Hace que más colesterol se convierta en pregnenolona, más pregnenolona se convierta en 17-hidrocipregnenolona y que más se convierta en dehidroepiandosterona. Entonces, hay alteraciones desde el epotálamo que están favoreciendo la producción de ciertas hormonas en la teca del ovario. Si se fijan, la andostrenediona ya es un andrógeno. La dehidroepiandosterona también ya es un andrógeno. Y finalmente la testosterona es la más conocida de ellos y puede pasar a la célula de la granulosa y por medio de la aromataza convertirse en estradiol. Pero esto está disminuido siendo medio ovario poliquístico. Lo que sucede es que hay mucha dehidroepiandosterona, mucha androstenediona, mucha testosterona y esta va al, vamos a la siguiente parte del dibujo, incrementa la secreción de andrógenos por la teca. Ajá. Entonces, estas pacientes, volvemos al dibujo, ahora me voy a pasar al lado derecho del dibujo donde está el esquema de la mujer y vemos cómo está el hipotálamo, estimula la epófisis anterior y también se mezclan otros problemas como la obesidad y defectos intrínsecos en la acción de la insulina, o sea, resistencia a la insulina que se den pacientes que tienen antecedentes de familia diabética, obesas, hay hiperinsulinemia y como la hiperinsulinemia también afecta a la suprarrenal para que produzca andrógenos y como también es un factor positivo para que el ovario incremente la producción de andrógenos. Entonces, si se fijan cómo es tan frecuente que se ligue problemas metabólicos a problemas de aumento de producción de andrógenos y también la misma obesidad y factores intrínsecos al hipotálamo pues aumentan también estos pulsos generadores de alteraciones en la secreción de LH. Entonces, es un problema que se fijan multifactorial. Entonces, vemos cómo las pacientes con este tipo de problemas van a tener como en el caso clínico. y ahora el tratamiento pues aquí les pongo que el control del peso de 5 a 10% de reducción hay que ver qué es lo que tenemos que tratar hay que dividir nuestro pensamiento ¿cuál es el problema de la paciente? es el hirsutismo no está menstruando y está teniendo una hiperplasia endometrial porque también una forma de presentación es que son pacientes que se presentan con hemorragias cada tres meses es que no menstruo tres meses pero y al cuarto tengo una hemorragia tremenda ¿no? o ya no dejé de menstruar un año y eso no es saludable muchos pacientes dicen bueno pues es que yo no estoy menstruando estoy muy feliz pero el problema es que eso favorece la hiperplasia endometrial y a la larga puede favorecer la aparición de un cáncer de endometrio otro problema que hay que tratar en el síndrome de oriopoliquístico es la infertilidad pues tiene muchas esta enfermedad tiene muchas caras puede presentarse como infertilidad es que no me puedo embarazar y quiero hacerlo hiperinsulinemia que con obesidad prediabetes o diabetes este es otra forma de presentación ¿qué qué damos para el síndrome de oriopoliquístico? pues la cuestión es que hay que identificar cuál es el problema mayor si la presente es prediabética o diabética hay que darle medicamentos que disminuyan la resistencia a la insulina entonces por ejemplo una opción puede ser disminuir la metformina que disminuye la hiperinsulina y disminuye los niveles de testosterona en estas pacientes pero las mejores candidatas a este tipo de tratamiento van a ser las que tengan resistencia a la insulina o alguna disglucemia secundariamente va a mejorar la ovulación precisamente por lo que ya les comenté en el esquema porque se mejoran todas esas situaciones que están perpetuando la función anormal del ovario y se recomienda principalmente para mujeres con síndrome de orio poliquístico más intolerancia a la glucosa ¿ya vieron? otro tratamiento que utilizamos es la espironolactona que es un antagonista al receptor de andrógenos y que puede reducir el vello facial terminal que es generalmente muy molesto también por lo que buscan a estas pacientes la dosis inicial va a ser de 50 miligramos cada 12 horas y debe llegar a un máximo de 100 cada 12 para que sea efectivo como en contra pues son medicamentos que a veces son poco tolerados pueden causar gastritis colitis o este y no deben ya saben que la contraindicación sería algún tipo de daño renal o hipercalemia no son tan efectivos como los tratamientos hormonales que vamos a ver a continuación el clomifeno está indicado para inducir la ovulación en pacientes que desean el embarazo y que tienen este tipo de síndrome y no están ovulando pues se les da el citrato del clomifeno para inducir la ovulación entonces se puede resumir el tratamiento como prevenir la hiperplasia endometrial con algunas de las siguientes opciones como el uso de anticonceptivos hormonales intermitente continua la terapia con progestágenos o un dispositivo intrauterino con levonor gestral tenemos uno de los tratamientos más ocurridos para estas alteraciones sobre todo para regularizar la menstruación y disminuir la cantidad de hirsutismo y acné porque también uno de los que consultan mucho sobre todo pacientes antes de los 25 años es por la presencia de acné hirsutismo entonces tenemos una línea de tratamiento que va con este tipo de anticonceptivos en lo que no varían esos anticonceptivos el etilina estradiol que es la parte del estrógeno pero si varía en el tipo de progestágeno que utilizan por ejemplo aquí una marca que se utiliza es el novial y tiene etilina estradiol y desogestrel el ginovín tiene gestodeno pero tiene el mismo estrógeno la drospirinona que es el yasmín y tiene el mismo estrógeno la ciproterona que es el diane y es el etilina estradiol entonces utilizamos estos cuatro con el nombre genérico y les puse la marca comercial para que ustedes tengan una idea más práctica de lo que se utiliza para estas pacientes sobre todo cuando el problema es los que ya les mencioné y este el árbol de las progestágenos me pareció interesante porque el progestágeno finalmente es lo que cambia en el tratamiento y ahí y tiene diversos efectos por ejemplo hay con efectos antiandrogénicos parciales que aquí están a la derecha que es el CPA que es la ciproterona que es el DNG que es el dienogest hay con efectos androgénicos parciales estos antiandrogénicos son los que utilizamos efectos antimineralocorticoides pero los que más utilizamos son estos que les mencioné aquí en la tablita hay muchos tipos de progestágenos y los anticonceptivos varían más bien por eso y aquí tenemos por ejemplo los progestágenos derivados del espironolactona que tienen un buen efecto antiandrogénico que es la drospirenona el nombre comercial es el jazmín progestágenos derivados de andrógenos que son los estranos los gonanos el nombre comercial es el jinovin el diane que son progestágenos derivados de progesterona pregnanos no pregnanos este tiene ciproterona el diane también utilizado en el medio de oro poliquístico entonces este no olvidar que que como tratamiento de como el tratamiento del del síndrome de oro poliquístico es un tratamiento de multifacético y que tenemos que descartar otras patologías antes de darlo como un síndrome de oro poliquístico si se fijan este esta entidad comparte características con otras una mujer hipotiroidea puede tener alteraciones menstruales y ponerse algo si no obesa si tener las manos hinchadas y la cara hinchada por la porque se están acumulando proteoglucanos entonces es un diagnóstico diferencial una paciente que no menstrua y que es infértil pues puede tener la prolactina alta y no todas tienen galactorrea entonces y siempre tener en mente que hay varias entidades que se pueden parecer pero tenemos que excluirlas antes de diagnosticarlo definitivamente y ponerle un nombre entonces también otro diagnóstico de exclusión que se tiene que tomar en cuenta en esta entidad es el los bloqueos 21 alfa hidroxilasa que acuérdense que es por deficiencia enzimática y que pueden presentarse a edades no clásicas como en la pubertad y pueden ser tan severos que se puedan presentar también a la edad perinatal al nacimiento entonces pues esto está bastante amplio pero creo que ya ahorita con todo lo que llevamos del curso ya somos capaces de ir poniendo cada entidad en su lugar ¿tienen alguna pregunta? creo que no doctora todo bien no doctora porque su compañero la otra vez se acuerdan que nos habló del síndrome de los bloqueos alfa hidroxilasa entonces también entran aquí en el diagnóstico diferencial en el examen les voy a poner alguna cosa de estas para que para que practiquemos los diagnósticos muy bien pues si no no hay preguntas yo creo que lo dejamos aquí chicos ya son las 10 y nos vemos no sé ya nomás nos falta un tema que sería lo de los poligland sí ah no nos falta lo de menopausia ¿no? y los poliglandulares y la neoplasia endocrinia múltipla sí doctora entonces vamos a este nos vemos el lunes para terminar el tema y después ya nos el miércoles ya les hago el examen y ya terminamos espero que a mí me gusta mucho esto la verdad y ojalá que les haya el curso les haya dejado algo de interés muy bien pues entonces estamos a punto de terminar me despido que tengan un buen día doctora una pregunta te disculpe este yo Daniel que expuse ¿cuántos saqué? 10 muy bien estuvo muy bien abordado estuvo muy bien abordado claro conciso y preciso gracias doctora sale muy bien pues entonces me despido que tengan buen día gracias doctora nos vemos fin de semana doctora gracias chicos chico